Con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Abrimos lamirada.cl fen.uchile.cl Presenta La Mesa 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 Gracias. Hay gran preocupación en los mercados emergentes tras varias semanas en que las bolsas, los precios de los commodities y los títulos de deuda han recibido fuertes palizas. Esta situación es atribuida a dos situaciones. Uno, el ultimátum de la Fed para retirar el estímulo monetario ante la recuperación de Estados Unidos. Y dos, la desaceleración de la economía china y su inestabilidad financiera. Tanto la amenaza de retirada de liquidez de Ben Bernanke, como el fin de la fiesta de la demanda del gigante asiático, amenazan con generar fuertes repercusiones en mercados que habían estado relativamente blindados en plena crisis internacional. Es más, habían sido las locomotoras del crecimiento. ¿Qué tan grave es la situación actual? En Chile, la noticia china repercuta sobre el precio del cobre. Esa es una de las repercusiones. Y eso ya que China es un fuerte comprador, si se creía, ya que vaya a crecer menos, aunque sea cuatro décimas, eso ya pone un poquito de paño frío sobre el precio del cobre. Chile no se ha salvado. El IPSA pierde ya casi 12% en lo que da del año y las tasas de bonos chilenos y la prima de riesgo se han disparado. A eso hay que sumarle que esta semana el cobre cayó a su menor nivel desde 2010. Empresas chilenas ya comienzan a congelar planes que tenían para emitir deuda afuera. Esto, sumado a las señales de desaceleración de la economía en el primer trimestre, obliga al gobierno y al Banco Central a extremar medidas para impedir que la situación se salga de control. El primero deberá ajustarse a un escenario de menores ingresos y el segundo podría haberse presionado a relajar la cuerda para no asfixiar la economía. Gracias. 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 Gracias.